que ya una martina con todo su corazón ay vamos a comer ahorita quiero ay voy a pasar a la patada venga ya que se va a pasar a la patada para acabar el helado ah se va a hacer ahí con la patada vaya Sí, pero no lo hemos hecho en la palabra. Pero, ¿a qué? Eso sí, así es. Bueno. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Cumpleaños de amor. Cumpleaños feliz. Que oscura feliz. Que los vuelva a cumplir. Que los sigas cumpliendo. Hasta la noche. 10, 20, 30, 40. Si es capaz de soplar. Esperate a ver. Vea que sí. Sí. Buenas tardes. Sí.